La técnica del pirograbado Trabajar, hacer retratos de personas, paisajes, animales, textos También tenemos juguetería Y todo a unos precios muy económicos ¿Cuánto demora haciendo como el retrato del caballo que vemos en este momento allá? Ese sí tiene una demora aproximada de dos días en el solo lo que es la impresión del dibujo Y ya lo que es alistado de madera, que es lijado, terminado y lacado Se iría otro día, o es decir, en tres días está terminando ese cuadro ¿Cuánto tiempo lleva en el arte de hacer pregrabados? Con mucho orgullo, me siento orgulloso de eso De ser uno de los pioneros del pirograbado en Colombia Ya tengo 38 años de estar trabajando en esto Quédeme ver los llaveritos que está haciendo Recuérdeme su nombre, por favor Tito Hernando Fúñeme De la voz de los guapucheros, de Mosqueras, Uninamarca Entonces estamos viendo a ver cómo hace el pregrabado ¿Cómo hace para cara a nosotros? ¿Qué madera es, don Jairo? Es una buena pregunta Es una variedad que no es nativa Pero sí es de fácil reforestación Es decir, no estamos haciendo daño a nuestro sistema Esta es una de las maderas que utilizan las industrias papeleras Propal, Colpapel y todas las demás empresas papeleras Que es pino ciprés Realmente el nombre es ciprés Sino que en nuestro medio le decimos pino ciprés ¿Cuánto cuesta este espejito, don Jairo? Hablemos de precios para que la gente que nos está viendo a través de internet Es muy económico, muy económico El pequeño cuesta 25 El que continúa 30 Y el otro 35 Es una sola pieza Como le decía, está trabajado en ciprés El espejo está empotrado La madera es tratada No hay riesgo de que se vaya a torcer, rajar o contaminar de jeje Y lo mejor El mejor valor agregado Lo que se le da a este producto Es que jamás habrán dos piezas iguales Nunca habrán dos piezas iguales Esto es lo que hacen los artesanos en Colombia Sí señor Y qué bueno que hayan personas y entidades como ustedes Que apoyen la artesanía en Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video